muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de isward episodio número 3 y bueno como sabéis en el anterior episodio si no por favor mirad lo que vale la pena que está muy bien como sabéis sam estaba en el colegio y tuvo un incidente porque bueno pues ella con está segura de que arriba en la superficie no todo es destrucción los demás se burlan de ella no se la creen y decide irse a las tierras prohibidas vale entonces bueno pues yo no ha ido a por ella y ahora lo que nos toca es encontrarla supongo estamos aquí otra vez en las excavaciones porque según el mapa era por aquí así que vamos a vamos a buscarla me imagino lo que pasa que no sé si es por arriba por abajo porque luego el mapa está muy bien este mapa pero una vez te metes dentro de los sitios no te da más pistas vamos aquí a ver vale vamos a mirar por todos lados aquí hay una cosa pero no se puede romper no ah por aquí hay un tesoro o algo le puedo tirar una bomba esto no le hace nada esto no le hace nada vale cuidado por aquí han caído visillo vale entiendo que este ha de ser el camino correcto por el que hemos de buscar vale aquí hay algo esto parece que sube o sea que en teoría vamos bien no porque que imagino que las tierras prohibidas deben estar por aquí digo yo ya que es la superficie lo que es lo que no quieren que nadie vaya pues en teoría aquí estamos subiendo a ver si hay algo en el mapa aquí mira ahora aquí me dice que hay cosas para que hay una esta aquí para que hay un agujero pero por aquí no puedo pasar no vamos a ver una bomba nada y aquí tampoco por aquí no puedo subir tampoco no hay nada no sé por dónde ir la verdad ah ya sé lo que tengo que hacer creo creo que sé lo que tengo que hacer la puedo tirar y y ahí a ver a lo mejor es algo así es lo que hay que hacer a ver bien era esto tío vale genial 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 está muy bien porque tiene unos pudres muy interesantes por aquí supongo que caerán bichos o algo no no hostia este es nuevo que me ha gustado esto en teoría ves mira me lo puedo cargar así a distancia tío eso está muy bien vamos a poner otra bomba aquí me estoy quedando sin bombas algún sitio debería poder recargar y entramos en zona nueva a ver esto uy aquí hay un montón de cables tío ya lo estoy viendo bueno este está conectado habría que seguir un poco donde van ¿no? eso para hacerlo bien le voy a cargar todo claro si ahora conectamos este este y este todos conectados al final no era tan difícil bien genial vale hay unos serpientes hostia aquí habrá que tirar bombita vale pasamos rápido estoy pillando bastantes monedas aquí vale bien aquí hay algo abajo y aquí una puerta vamos primero aquí a ver que hay vale vale esto está por aquí cerrado vale habrá que buscar otro paso y puedo ahorrarme el gastar esto wow 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 mierda 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 bien a ver aquí bien bien pasamos de esto parece que aquí solo es para algún tipo de coleccionable o algo inspeccionar has conseguido manga de earthborn vale es como coleccionable no parece objetos de misiones realmente escrito para niños pero amado por todos vale no hay nada pasamos de las serpientes bien en teoría aquí no hay nada más así que hay ahí esta puerta pero que hay que abrirla por otro lado no sé si será pues por arriba quizá bombas restablecidas no sé qué es bombas restablecidas ni idea pues aquí no hay nada más se puede poner algo aquí a ver si explota nada más nada más pues todo esto está visto todo esto está visto pero dónde se habrá ido esa niña tío va a ser por aquí es el único camino que queda lo demás lo demás es que ¿cómo abro esto? ¿cómo abro esto? uy mierda me ha cagado buah ah espérate que hay otro camino aquí abajo vale vale es que hay que mirar todo bien es un supermercado esto algo así necesito bombas vamos primero a mirar aquí bueno ah deja larvas luego mira están en el suelo se ven wow muy bien ahí bombas restablecidas por aquí un tesoro ah vale vale hay algo ahí ahí bien el detector de tesoro es cojonudo y más sal bueno para algo servir algún día no estas hay las taquillas ya que estamos si hubiera algún día algo en una de ellas que nunca hay nada pero bueno no desisto de mirarlo estoy envuelto a aparecer bueno eso es tan poco mal cuidado si desapareces vuelven a aparecer las aunque bueno también es una manera de farmear cosillas no tengo tres bombas contra este champiñón mira esto debe ser para nuevas recetas seguramente vale está claro que en el agua no puedo ir aunque me dice que me he dejado algo a ver que me he dejado ah no 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 que no es aquí abajo y otra vez no sal cada vez que me voy salen tío vale ya lo veo ya lo veo aquí es hay que mirar bien en los mapas eh que no nos podemos dejar nada tiene un poco de vida aunque parece que puede haber cosas interesantes eh quizá que veo que ahí luego habrá más cosas antes de esto quizá debería ir aquí voy a probar primero esta zona luego ya volveré ahí ah mierda hay un candado vale cojonudo pues habrá que que buscarlo en otro lado paso de estos bichos para no hacerlos 500 veces a ver aquí vale aquí hay una caja y cebolla que bien estamos encontrando bastantes cosas pero los ingredientes nunca sé dónde están tío esto repone por completo las bombas si me queda o sin lo voy a usar esto debe ser supongo un atajo luego para volver vamos ahora a ir por aquí arriba para que venga este bien vale esto no se puede romper del todo pero me gusta que los los obstáculos se puedan romper por aquí nada bien tres monedas bien vamos a seguir a qué es esto la llave vale ya tenemos la llave está en la otra zona la otra sala vale genial lo que pasa que ahora como cojones puedo acceder a eso de ahí curioso de alguna manera claro aquí te marca que se puede pero hay hay este hueco de aquí hay este armario que no te deja pasarlo supongo que será por el otro lado vamos a volver ahora a la puerta esa bien abierto vamos primero a por este a ver qué más hay aquí hay algo ya de hecho ya se ve las señales bien voy a empujar cojonudo vale aquí habrá solo alguna cosita otro contenedor de corazón me queda uno más a dos más ah pero ya había encontrado uno no 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 pasa nada bien vamos a seguir bien esto me va bien las bombas ya me hacían falta y aquí ahora hay que bajar supongo que iremos al otro lado más bombas hostia y esto me lo puedo cargar quizá ah y si tiro una bomba a ver a puedo pasar vale vale no hay problema vale esto algo he hecho si me lo he imaginado que esto lo succionaría y pasaría algo vamos a cargarnos esto entiendo que aquí me darán alguna bomba esto también habrá que tirarlo cuidado los zurullitos del aire que juego más chulo tío me está flipando muchísimo no sé dónde me llevará pero pero me gusta mucho por cierto una cosa que no me di cuenta el otro día decía que bueno que Sam la niña es como que que nosotros la cuidamos pero como que no somos su padre y yo pensaba que bueno pues como tendría otros padres pero es verdad que en la cinemática justo al principio del juego se ve como John la encuentra excavando como en una máquina de estas no sé como criogénica y la rescata de ahí pero es como que realmente no sabemos por qué estaba allí a ver esto que hace vale esto cambia el sentido ¿no? bien ah vale me puedo cargar bien cojonudo perfecto hemos salido ¿no? uy ¿qué ha pasado? bien muertos muy fáciles de momento de momento los enemigos no son una amenaza muy grande John está hecho un fenómeno no sé qué es vale vamos a romper todo esto que me den cositas perfecto y seguimos avanzando muy bien este día de exploración me está gustando mucho habría que me parece que ya lo tengo habrá que hacer que caiga ese muro me parece correcto era bastante fácil de imaginar ¿no? dos bombas más vale a ver que cae de aquí bien de acuerdo por aquí se puede ir realmente no no deja para que por esta zona aquí vale ok bien voy a tirarla ahí qué bueno perfecto y ya que estoy me voy a cargar esto que no vuelva a hacer aire vamos a tirársela ala no va a molestar más ¿sabes? genial ah no sé tendría que haber tirado esta viga o qué a ver esta es sólida es la otra la que hay que romper esta de aquí vale 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 mira ya estamos ahí ves justo donde ya hemos desbloqueado esto ahora haremos aquí y hemos salido perdón 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 bien y ahora ya podemos activar esto esta era la puerta que daba al otro lado es esta de aquí veis vamos a conectar de momento esta a ver qué pasa de momento no esperad a ver quiero mirarlo todo bien vale vamos a ver desconectamos este este también y ponemos este con este algo ha hecho ahí esto pero claro primero no primero tenemos que hacer este con este y este con este vale ok y ahora ya está algo se ha roto no me iría nada mal no sé si tengo en la mochila algo para comer o no pues me hubiera ido bien tener algo que comer vale nueva zona por favor necesito corazones estoy esperando por a ver si me dan algún corazón o algo tío hostia la salida bien bien dos caminazos vale este no pero este se cierra aquí o sea que vamos ahí mierda tío qué cagada qué raro que no haya nada más aquí voy a probar me la juego porque me queda una bomba pero no hay nada no cuidado que hay un agujero ahí vale vamos primero a esta zona porque ya no hay más camino que bien 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 cuidado se ve la luz de la superficie ya esto me gusta ojalá salgamos estaría muy bien vale la pena ir por aquí vale pues según el mapa primero aquí hay un tesoro vale piezas para eso para las mejoras necesidad piezas tenía ya una me falta ahora tengo dos me faltará una más solo vamos bien y ahora hostia esto está plagado aquí sí que hay que tirarles bombita bien ojo pues pensaba pues pensaba que estábamos fuera pero es como que hay huecos que dan luz que reconforta un montón estando todo el rato ahí debajo vale esto primero habrá que cargárselo todo no me quedan muchas bombas la verdad pero mira te dan te las van dando o sea que tampoco pasa nada voy a cargarmelas todas para tenerlo todo bien claro como dos puertas alguna estas dos no llevan a ningún lado pero estaría bien poderlas conectar me gustan mucho estos puzles de de cables de conectar cables vale este iría aquí ah mira aquí hay otra habría que abrir vale vamos a seguir conectamos esta si vamos siguiendo y a donde van pues yo creo que esta conectamos esto y encendemos se me abrirá esta puerta genial bien es que bien vale la pena vale ahora para no electrocutarme desactivo y ahora vamos a abrir la siguiente y hay que seguir el cable pero esta me cuesta seguirla a ver no con esto no no me hace caso esto vale porque ahí no llegué claro claro a ver esta sale de aquí aquí hay que conectarla aquí aquí se va por aquí y aquí creo que esta abre esta vale que la ranura que la ranura de activado cueste tanto ah vale que una palanca está ahí que soy tonto yo que no la veía bien vale vamos a activar esto es que está aquí yo miraba ahí bueno el fallo era mío eso es muy tonto a ver y ahora sí habría que activar esta puerta para hacerlo a ver hay que mirar bien esto está aquí a ver ya está solo es este el principio solo es esa creo no a ver a no vale vale me he equivocado tío ya decía yo que era demasiado fácil tengo que pararlo que si no me voy a electrocutar vale vale a ver a ver este va por aquí y da la vuelta con este y va por aquí creo que va con este vale vale hostia creo que ahora sí creo que ahora sí sí perfecto nuevo camino ya está siendo largo el el caminito huevos oye ahora ya tengo para hacer nuevas recetas perfecto vamos a estallar esto aunque yo creo que ahora tendría que ser así a ver algo no vale no claro claro primero claro a ver voy a probar otra vez ahí está perfecto muy bien podré pasarse por aquí no hay nada otra vez otra vez ¿qué es esto? ay para de comprar cosas aquí bebidas energéticas cinco corazones paquete de munición recarga la munición no tengo esto paquete de bomba mira pues voy a pillar esto a lo mejor esto me va bien no tengo más para poner la mochila y munición no tengo o sea que no no tengo arma vaya de momento no tengo vamos a grabar aquí son puntos de guardado sí supongo que se vendrá algún combate ¿no? por lo que veo alguna historia vaya si mira te pone incluso que es una sala debe ser de un jefe o algo pero yo no tengo ninguna otra arma John John mira lo que he encontrado es verde abajo y azul arriba la tierra ¿no? vale algo pasará supongo hostia muy bien hombre habrá que dejarle sorpresitas ah ya lo veo perfecto bien esa es la clave bien vale no ahí está cuando se la lleva vamos a ver Mierda, bien Yo le voy dando, pero Ay, cuidado He muerto tío Hostia Mierda No es difícil Pero es encontrar el momento tío Hostia, me va a dar Ahora lo tira Ahora sí Que no, que no tengo Que me he quedado sin bombas justo cuando Le tenía que dar Mierda tío Ah tío Ahora coño Ya Por fin Por fin Voy a buscar el momento exacto No era difícil Voy a buscar el momento exacto De De cargárselo ¿No? Ha estado divertido el combate Muy guapo Muy chulo, muy chulo Sí, sí Corazones aumentados Si tengo un corazón más Genial Vale Pues nada Nos podemos ir ¿No? Con Sam O es que ahora Ah John Hostia, algo ha pasado Claro ¿Dónde te has metido? Hemos hecho el polvo Claro Se nos ha caído todo encima No me jodas John ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Hombre, muy bien No estamos Tendrías que buscar ayuda Amiga John ¿Hay alguien ahí? Que alguien me ayude ¿Quién eres? Soy tú, Sam Ayuda, John Por favor Me temo que Eso es algo Que solo tú puedes hacer Me recuerda un poco A Celeste Esto El único modo de ver La luz es Atravesando la oscuridad Tenemos que salir ¿No? Espera Atravesando la oscuridad Bien Me ante pulsado Para agarrar la energía De Sam Ojo, eh Vale Genial Has aprendido Burbuja de energía Aceptar Tengo su energía Ahora Tienes actualizadas El mapa no está disponible Aquí, eh Encuentra una salida Corre, Sam Corre Vale Pues vamos a ver Ahora con Sam Qué tenemos que hacer Pero lo vamos a hacer Ya en el siguiente Episodio Increíble El Capítulo de hoy La verdad Me está flipando Mucho este juego Y solo tengo ganas De jugar más y más Así que nada Nos vemos en el próximo Episodio Y adiós Episodio Avよう Episodio ми Plus Peca In Play Capisodio Y Un Pi Min L Gi lé Gracias por ver el video